Pues quisiera agradecerle yo como vecina de Nacional Once de Piedad de Romero del Terreros su atención por esta jornada que nos trajo el día de hoy en cuanto a los arreglos que nos hacía mucha falta. Espero no se olvide de nosotros y pronto pueda volver a hacernos otra nueva jornada. Le agradezco su atención, muchas gracias. Pues queremos dar muchas gracias, sé que estamos viendo ahorita que hay bastante movimiento por parte de la delegación, dando atención aquí a los ciudadanos en la poda, pintura. La verdad, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a la Alcaldía Coyoacán, en especial al licenciado Manuel Negrete por el apoyo que nos ha brindado a esta comunidad con la poda, el desasolve, la culinaria, el apoyo en cuestiones de salud, sobre todo para los niños y los adultos mayores. Gracias por tomarnos en cuenta y visitarnos constantemente en esta comunidad. Gracias a la delegación por todo lo que ha hecho. Realmente sí ha habido un cambio en un corto tiempo y creo que va por medio, amigos. Felicidades. Y agradezco la atención de esta jornada que fue solicitada a través de la Alcaldía para favorecer a nuestros vecinos de la comunidad, presentando diferentes problemas y arreglándolos satisfactoriamente. Sabemos que nos faltan muchos trabajos más, pero ahorita estamos en coordinación con la Alcaldía para que sigan esos trabajos efectuándose, dependiendo de las necesidades de los vecinos. Yo les deseo que nos sigan visitando para que vean nuestras necesidades que necesitamos, que nos apoyen en eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.